del hawai hacia las playas el tamarindo lo que es yendo de la del cantón el hawai hacia el tamarindo espero les guste este vídeo sea de su agrado si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y puedas activar las notificaciones de esa manera no te pierdas cualquier nuevo vídeo que estemos subiendo a youtube igualmente te pido que me regales un me gusta y puedas compartir y comentar qué te parece este vídeo comencemos con el recorrido en este momento aquí los los dirigimos hacia el tamarindo esta es la playa esta entrada es donde le decían la ceiba esta entrada y para adelante continuamos hacia el tamarindo para que ustedes puedan tener una idea cómo está el día de hoy el tamarindo las calles las han remodelado las han compuesto espero les guste este vídeo comenta y comparte si te gustan los vídeos de esta clase para que ustedes puedan conocer lo que son los cantones mágicos de aquí del oriente del país el tamarindo se encuentra localizado en el departamento de la unión está adelante del cantón de hawai y el hawai se encuentra adelante de las tunas luego sigue el maculis estamos hablando de los lugares más populares de esta área Los dejo para que puedan ustedes apreciar lo que es el panorama de camino hacia el tamarindo. En este momento los dirigimos al tamarindo. Aquí vamos por el lugar que le dicen la metaza. Queda unos minutos antes de llegar el tamarindo. Espero que ustedes puedan apreciar. Y si te trae nostalgia un video como este. Y si puedes tú recordarte cuando transitabas por estas calles. Pues deja en tu comentario. Comenta si te trae recuerdos. Si logras ver algún lugar conocido. O sea que tú frecuentabas o conocías. Si queremos ver las influencias. Ahorita no hay muchos vehículos en la calle. Nos dirigimos hacia el tamarindo. Ahorita está un clima caluroso aquí en el oriente del país. Y mayormente siempre es caluroso en esta área del país. Si te está gustando este video. Te pido que me regales un me gusta. Puedes comentar y compartir el video. De esa manera puede llegar a muchas más personas. Te saluda tu amigo Henry López. Espero que te suscribas al canal. Henry López SV. Le estaremos llevando mucho más contenido. De aquí del Pulgarcito de América. De El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en la zona oriental. Nos dirigimos hacia el tamarindo. Como ustedes pueden ver ahí. Aquí nos encontramos en el lugar que le dicen el centro obrero. Si pueden tener una idea por donde vamos en este momento. Aquí se encuentra a mi izquierda la maquila del tamarindo. Nos dirigimos hacia el tamarindo. Del Hawái al tamarindo. Espero te guste este video. Si te está gustando. Deja tu me gusta. Puedes compartir. Puedes comentar. Dinos que te parece. Que recuerdos te traen. Estas calles acá del tamarindo. Estamos cerca para llegar. Estas calles acá del tamarindo. Estas calles acá. como pueden ver ya acá ya se encuentra el estero que es el tamarindo aquí a mi izquierda aquí pueden ver ya es urgente y acá estamos llegando ya a lo que es el tamarindo esto es un recorrido rápido amigos para que ustedes puedan disfrutar y ver como está el tamarindo en este momento para serles sinceros las calles están muy bonitas las han pavimentado están en buen estado aquí estamos llegando a el tamarindo las han pavimentado muchos de ustedes les traerán recuerdos a este lugar lo que es el tamarindo las ventas aquí a un costado de la calle aquí a mi derecha hemos llegado amigos nos encontramos en el playa el tamarindo como pueden ver ustedes ahí en el otro de enfrente a mi derecha y 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 nos encontramos el tamarindo y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!